...más luego y Slayer después. Estuvimos la semana pasada con Kiss, bueno, Kiss, Slayer, Black Sabbath, esos son los monstruos del rock en Argentina este sábado también. Se están presentando con Suicide Attendency, pero aquí en Santiago, en la estación Mapocho, donde se vive la emoción de la apertura de lo que sería el festival de rock más grande que se ha hecho en Latinoamérica. Vamos a partir con mucha música y luego nos juntaremos con Slayer prontos a salir al escenario, ¿ok? Quédense conectados y aquí les va una muestra de lo más heavy de MTV. Tu música, siempre Coca-Cola. Y por L.A. Gear, las luces siempre están encendidas en L.A. ...y aquí en América, no solo Chile. Hola, Kerry, hola, Paul. Hola, Jeff. This is MTV for all Latin America, so you feel it? The first time Monster of Rock for all Latin America. Oh, yeah. Someone's dead. It's cool. I'm a little nervous. Yeah, I'm kind of nervous. I'm idiota. And for you, it's more meaningful, I guess. Yeah, very beautiful, it's such a nerve, nerve, nerve. Do you mind if we just stop, do we have to continue this? Can we just like, we just like really... Okay, you guys, I've been following you, following you from Shonu Murky album. So, I will be very proud for, I mean, just show the Chilean audience what you can do, ¿ok? That's what we plan to do, man. Do it the best that you can. Okay, here in the Headbangers, aquí vamos con Cyclone Temple, y esto es My Friend, Lumbly. The only people that glorify violence are news crews. They glorify anything and everything that has to do with violence and conflicts between people. And, you know, and they just keep pushing in your face. Every day you turn on a TV, you know, and I don't know about here, but in America, that's all they do. You know, something goes up, they like to show tension between people. They like to show violence, they like, you know, and then they, you never hear it. All week long, and then when the story's dead, they find something else to glorify. And they just keep throwing it in your face. We don't do that. We play our music. Everything. Well, Tom Araya, fuerte y claro, un chileno que retorna a su país. Vamos a hacer una pausa en nuestra entrega, lo más heavy de MTV, estos monstros del rock con Slayer, Kiss y Black Sabbath tocando por primera vez en Latinoamérica y partiendo en Chile. Quédense a la vuelta comercial, seguimos con más música. La introducción para lo que viene de Black Sabbath, está comenzando la segunda parte de este monstros del rock. Una introducción en teclado fuerte, un escenario simple, no hay mayor brosa, pero hay gran expectación de la gente por ver a Black Sabbath, sí, no, sí, Osborne, sí, Ronnie James Dio, pero con Tony Martin que va a hacer un repaso desde la carrera de los Sabbath del 73 en adelante. Siguimos el rock en Santiago de Chile. Siguimos el rock en Santiago de Chile. Es decir, haciendo una cosa que también lleva a su último álbum del 93, Cross Purpose. ¿Qué significa el Cross Purpose para ellos? Ok, well, the songs are basically things of today, things that really happened. We wrote a song about Bosnia and that kind of situation. We also have a song on there about the Irish thing that we have in the UK. There are a lot of songs of reality in there, but the name's removed, so we don't mention Bosnia, we don't mention the IRA, we don't talk about that sort of to other people. But it's basically about the people caught up in those situations. The album we recorded in about six weeks or something like that, very, very quick, so it sounded really good. And the name was Geese's idea, really. Tony Martin can do it, but Tony Yomi is the guitar and the idea of Black Sabbath. Mucha gente dicen que han cambiado muchísimo durante todo este tiempo. A ver qué nos tienen que decir ellos, qué ha pasado desde que entró Ozzy, luego Ronnie James Leo, Ian Gillan, Ray Gillan, hasta llegar a Tony Martin. Bajitas han cambiado, bateritas han cambiado, pero la música, la magia, a ver si sigue ahí. Ahí va eso que dicen Black Sabbath. Bueno, eso es lo que Black Sabbath tenía que decirnos y lo prueban en concierto. Se pasean por todo el material y son solamente capaces de probar que no solo no han cambiado, sino que siguen siendo lo principal. El principal ejemplo para todas las bandas heavy europeas del nuevo movimiento de death metal. Esto es Black Sabbath aquí en Estación Mapocho en Santiago de Chile, en Los Monsters of Running. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.